amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita ya andamos de regreso buscando más mercancía hermosa miren por donde quiera se ven las marcas aquí tienen este maletón es un show súper grande de 60 dólares de la marca de que tiene su correa así y al parecer cierra aquí solamente con un botón es una cosa totalmente comparado a mi mano el tamaño de él y luego aquí tienen está el rosadito con cremita de la marca que es 43 dólares por ella ésta tiene compartimento al centro y luego dos compartimentos a los lados con botón muevanle muevanle ya ven que dejan todo colgado aquí hasta los pantalones son unos levi's 501 creo que estos son de mujer si son de mujer y son así todos rotos para las que les gustan así de esta forma aquí tienen esta guía bien hermosa pequeñita 40 dólares por ella esta tiene compartimento aquí dos a los lados con botón y sujece en grande bien su correa es así y aquí tiene unas pequeñitas de fashion dafo 17 dólares por ésta esta tiene cierre al centro y luego aquí tienen una cosmetiquera de la marca 10 redondita ovalada más bien esta sale a 17 dólares es solamente un compartimento está también está bien hermosa verdad yo sé que no va a ser marca reconocida pero está preciosa solamente 10 dólares miren eso yo creo que me gustó por lo dorado con negro esta tiene cierre en la parte de arriba y este compartimento ahí ivy landen es la marca y tiene una mochilita medianita de la marca 10 40 dólares por ésta tiene sus colgajinas ahí y sus correas son así estas llegan bastante aquí son veganas solamente 10 dólares están bonitas para una primera bolsita de nuestras hijas de la marca aldo y cuánto color 28 dólares por ésta si pueden apreciar ahí tiene cadenita hasta la parte de arriba una 9 west acolchonadita de 18 dólares y aquí tienen a mí 35 dólares es una mochilita nada más con un compartimento y está en el frente esa grandota que está ahí en la parte trasera de la marcha y es ya la miramos por eso es que llega mucha de esta 45 dólares miren cierra el centro dos compartimentos a los lados y creo que este es el frente de la bolsa esta tome se las enseñe creo que en el vídeo pasado de ross también está anaranjada y anaranjada mira nada más que vienen a ser los colores es color fuchsia y luego una negra chau de 43 dólares marca que es igual tiene sus gestos súper grandes y cierre en la parte de arriba no tienen también en gris así en este hermoso color pero estas son más pequeñas en comparadas a la negra que les acabé de enseñar mucho más pequeña y en este tamaño tienen esta rosadita también esta es una belleza de la marca aldo 28 dólares doble cierre tiene cadenita y el resto de la correa es así ajustable y miren una plateada que es esto de 30 dólares y es de la marca steve madden que diferente verdad trae su monedero incluido muy diferente y qué bonita miren esta que bella acolchonadita de 38 dólares de la marca steve madden trae la correa ancha y doble compartimento cierre a un lado y luego la otra cierra con botón qué bonita verdad me gustó es así de la parte trasera el material es súper suavecito y tienen mucha negro y esta chasica simpson está divina 33 dólares por esta miren esas cadenotas que tiene al frente precio original de ella dice aquí que era de 118 dólares y cierre con cierre en la parte de arriba qué hermosa y aquí dejaron una tirada como basura vamos a ponerla y creo que es de la marca de la serie sale por 18 dólares y no no es de la serie en la tierra y aquí abajo hay otra de la marca steve madden súper bonita esta sale a 30 dólares viene con la correa así y trae creo que esto para el antibacterial ay a dónde vas chiquita cierra el centro dos compartimentos a los lados está pequeñita pero bien bonita esta ya se las mostré el otro día miren aquí tienen una pequeñita de la marca Tommy Hilfiger por 23 dólares viene con esa pequeña carterita bien bonita me encanta la bolsa así sola como que no me gusta casi pero con el tarjetero ya es cosa diferente qué bonita tienen esta rebajada en color rosadito miren esta correa es de la marca Nainuez un compartimento solamente y ya está a sólo 16 dólares qué bonita me gusta el color 40 por esa pequeñez y miren en lilita otra de la marca Aldo igual que la que les acabé de mostrar ella en negro 28 dólares por esa ahí tienen algo más en rosadito que me dice Mayita revísame revísame puedo hacer algo súper bonito está bonita es de la marca Nainuez y sale a 27 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba esas Tommy ya las conocemos y miren aquí tienen esta otra de 30 dólares y mucha Tommy este es un costalito así que sale a 25 dolaritos blanco con azul marino esta también ya la conocemos parece que llegamos como a la sección de Tommy otra bien hermosa 22 dólares por esta miren esta correa hasta la parte de arriba es así y es solamente un compartimento esta otra belleza qué curiosita verdad sale a 23 dólares tienen estas en color cafecito ya se cayó esta sale a 43 dólares cierre en la parte de arriba hay dos de esas está llenísimo estas también están bien bonitas ya que andamos aquí en el piso miren eso tiene cierre en la parte de arriba y salen a 40 dólares la marca es esa es diferente no la había mirado por aquí está bien bonita verdad estas sí son Montana West sale a 23 dólares se me figuró como que eran de esas pero no marca diferente miren otras y más de Montana West en 23 dolaritos ahí tienen las Team Madden que les mostré hace unos días en estos dos colores qué bello todo ok creo que vamos a movernos de sección a ver a qué otra parte de la tienda miren esta otra tommy hermosa 23 dólares es crossbody y luego tienen esta que sale a 29 dolaritos cierra el centro dos compartimentos a los lados tienen varias de la marca Yes esta está hermosa el color está diferente 40 dólares por ella aquí todo se cae me encantan esas letrototas que tienen ahí miren otra mochilita de la marca Yes 45 dólares por esa ese es un poquito más grande que el tamaño pequeño tienen una Steve Madden un poco diferente que es así y esta sale a 25 dólares aquí en las bolsas que tienen amarradas al frente tienen esta carterita de la marca MyCocourse tiene compartimento para su celular un cierre espacio para las tarjetas tiene cadenita y la correa es ajustable esta sale a 70 dólares luego tienen estas otras dos 70 dólares por esta que es así igual cadenita y correa ajustable y en este otro color esta viene enredada que sale al mismo precio de 70 dólares es idéntica que la otra miren esta Roch Lauren que bonita es un tote grande cierra con este pasador y sale a 100 dolaritos esta trae la bolsa para el polvo tienen esta otra MyCocourse 70 dólares por ella corre ajustable y creo que esta va a ser de la marca Carl Langer Talk por 35 dólares esta solamente tiene un cierre en la parte de arriba y este otro compartimento en la parte trasera 130 por esa tote de MyCocourse me encantan las correas esta cierra con un botón y es así de la parte de abajo parece que ahí la tienen o no esa es diferente iba a decir en otro color pero es diferente una Calvin blanca con negro 50 dólares por esta correa así que es ajustable ok ahora si ahí la tienen en este otro color y 130 también es lo que cuesta estas son las que son diferentes miren tiene el strap ese por el lado y sale a 110 dolaritos esa si la tienen en azul marino también que bonito que precioso miren una en amarillo 70 dólares por ella esta bien hermosa viene con el monedito incluido y su correa y acá tienen más otra miren con las correas que están llegando esta sale a 90 dólares son así son así bien bellas otra tote Ralph Lauren 120 dólares por esa casi igual que la otra y esa es de la marca Kate Spade que sale a 100 dolaritos esta tiene cierre en la parte de arriba y esa es de 65 dólares parece que la tienen en este color estas cierran con un botón tienen un cierre en la parte del centro la tienen así y así miren aquí la tienen también así y luego una Michael Korsh toda blanca de 120 dólares cierra el centro dos compartimentos a los lados trae su correa así que bonita verdad este video casi se volvió puras bolsas mis amigas es que tenían mucha aquí y muy hermosas miren aquí tienen estos tenis de esta marca que les digo que supuestamente es comodísima son en tamaño 5 y salen a 90 dólares los Levi's estos que agarré al principio también están bonitos tamaño 6 nada más que el precio está deslavado 20 dólares por esos los Henry Ford también bien hermosos en 22 dolaritos 5 y medio creo que estos ya se los mostré 5 y medio 28 dólares es tanta la mercancía que se les enseña aquí todos los días mis amigas que es difícil de acordarse de todo 30 dólares de esta marca son unas chancas en tamaño 6 y que tienen estas que están bien bonitas son de By Laundry y salen a 17 dólares verdad que están bien preciosas de la marca DKNY en 28 dólares 6 y medio estoy mirando mucho zapato o taconcito plateado estos son de Mad and Girl en 22 dólares mismo tamaño y estos otros taconcitos creo que están un poquito manchelitos ahí son de marca New York por 25 dólares a ver los pumitas que están muy hermosos 6 y medio por 30 dólares son de mujer mira esta marca salen a 100 dólares en tamaño 6 tienen de todos los precios aquí en Ross la verdad miren estos de Mad and Girl 19 dólares tienen perlitas son completamente flat y los tienen en diferentes tamaños estos me gustan todos los colores que tienen son de esa marca parece que es Dirty Laundry 25 por ellos y estos de 30 en tamaño 7 de la marca Buck otros pumas pero blanco con negro 40 dólares en tamaño 7 son altitos con poquita plataforma de la marca GBG 30 dólares en 7 y medio igual con poquita plataforma quisieron correr miren estos bien livianitos 17 dólares y estos también en tamaño 8 por 80 dólares la marca es esa Donald Kleiner parece que dice ok con más plataforma de la marca Soda 22 dólares por estos miren estos en dorado de Ted Baker 20 dólares por ellos es lo que están pidiendo en 8 y medio 15 dólares de la marca Indiana que bonitos verdad y estos son unos Michael Kors en tamaño 10 por 35 dólares esos también blanco con negro y dorado están bellos 9 y medio por 30 dólares de la marca Yes parece que leí en los comentarios que alguien quería que les mostrara ropa en tamaño 7 de niña ok este es tamaño 7 o puede ser un 8 ¿no? 13 dólares por este pantaloncito es de la marca YMI miren aquí tienen un set de la marca Vince Camuro este es en 6X y son dos pantaloncitos así uno suelto y el otro con elástico en la parte de abajo por 13 dólares chorecitos mismo tamaño que es el 7 son así 8 dólares 11 dólares por estos de la marca YMI y luego aquí tienen unos pantaloncitos Levi's de 15 dólares estos son en tamaño 8 miren tienen frutitas bien bonitos y son sueltecitos como los andan usando los chiquillos ahorita 5 por este como decimos a mi niña le encantan usar estos como para pijama son muy pero muy cómodos y suavecita la tela tamaño 6X creo que es lo mismo que ya miramos miren también para ellas con sus brillitos en la parte trasera este es en tamaño 6 por 12 dólares son así de la parte de abajo y aquí tienen unos en tamaño 8 Soho Blue es la marca y son de 12 dólares sueltecitos ay estos me encantaron ojalá ellos los tuvieran en tamaño de mi princesa nada más que ella ya está en un tamaño casi como 16 estos son tamaño 12 y salen a 12 dólares me encanta por el cinto las bolsas y como los andan usando así ahorita ahorita yo sé mucho de moda la niña es la que me mantiene al tanto 17 dólares por estos y son Levi's también miren aquí tienen los chorecitos como este que sale a 11 dólares es una faldita no es un chorecito en color negro de 9 dólares con sus bolsitas en la parte trasera y aquí tienen estos que tienen florecitas pero es otra faldita que bonita verdad esta a ver el precio de ella es de 11 dólares estos también están bonitos 11 dólares por ellos de la marca YMI y unos Levi's en rosadito de 11 dólares otros Levi's pero estos son un poquito más largos 9 dólares en lo de niñita les digo que no se encuentra mucha marca es más como dibujitos tienen este Under Armour 13 dólares tamaño 7 este que dice Dreams en 7 dólares también otro suetercito miren con florecitas 4 dólares todo esto es el mismo tamaño 5 dólares ay que bonita esta 7 con girasoles mi flor favorita en 6 de la marca Champion en 6 un set de 3 mismo tamaño por 12 dólares una tiene fresitas la otra tiene un panda de la marca Puma 15 dólares por este misma cosa 4 mi mamá es mi mejor amiga en 4 una de mini 5 ay esta esta bonita me gusta sale a 8 dólares esta esta bonita 8 dólares viene hasta con sus accesorios para el cabello una de panditas y miren Juicy Juicy si se encuentra mucho aquí 8 dólares que bonito todo verdad me encantan todos los brillitos que tienen bien hermosas bueno mis amigas aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós y 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